El tema de hoy, clasificación de los cinco reinos. Hablar de los cinco reinos se escucha fascinante, ya que inmediatamente pensamos en una película de ciencia ficción. Sí, ya sabes, esas películas donde salen guerreros peleando contra gigantes árboles o pequeños enanos, o tal vez haciendo alianzas para destruir rebeliones de monstruos. Y aunque aparentemente todo eso suena como una fantasía, actualmente estamos experimentando una guerra de reinos. Así es que yo te pregunto, ¿a qué reino pertenecen los virus? Y si no tienes la respuesta, te invito a que veas este video hasta el último segundo. Así es que ¡comenzamos! Todos los organismos vivos se clasifican en cinco reinos, desde las pequeñas bacterias hasta los seres humanos. Y si quieres conocer el contexto, te invito a que veas el video de taxonomía, que te dejo en la parte de arriba. Para llegar a esta clasificación, existió la aportación de varios científicos. Pero hoy nos vamos a centrar en el estadounidense Robert Whittaker. Así es que recibámoslo con un fuertísimo aplauso. Él es un ecólogo muy importante, pero también fue la primer persona que propuso que se clasificaran a todos los seres vivos en cinco reinos. Whittaker era muy inteligente y muy brillante, y se basó en dos características fundamentales para su clasificación. Número 1. Según su alimentación. Y esto dependía si el organismo se alimentaba a través de fotosíntesis, por absorción o por ingesta de alimentos. Y la segunda característica era según su nivel de organización celular. Ahí es donde encontramos a las células prokaryotas, a las eucaryotas unicelulares y a las eucaryotas pluricelulares. Así es que si no conoces este tema, te invito a que veas nuestro video, que también te lo dejo en la parte de arriba, para que conozcas las características de las células prokaryotas y eucaryotas. Y uniendo estas dos características que componen las clasificaciones anteriores, Whittaker clasificó a todos los seres vivos en cinco reinos. Número 1. Reino Monera. Introducido en el año de 1866 por Heken. Este incluye a todos los organismos prokaryotes y aunque la mayoría se alimentan por absorción, están las cianobacterias o algas verde-azul que se alimentan por medio de la fotosíntesis. Este reino también tiene dos subreinos. El de las arqueobacterias, que son microbios que viven en ambientes muy extremos. Y las eubacterias, que podemos encontrar en casi todo el ambiente del planeta. Y además de que juega un papel muy importante en la Tierra, también produce algunas enfermedades. Número 2. Reino prototista o protista. Y este reino incluye a los organismos eucaryotes unicelulares y algunos organismos multicelulares simples. Y yo los llamo el reino de los rechazados, porque muchos de ellos no comparten grandes similitudes, pero se agrupan en este reino por no encajar en otros. Y es que algunos de ellos no son ni animales, ni plantas, ni hongos. Así es que aquí te dejo algunos ejemplos que te podrían llegar a venir en tu examen. La mayoría de ellos derivan de otros organismos muy antiguos y se caracterizan por tener una estructura muy simple. Y son considerados los primeros organismos eucaryotes. Número 3. Reino fungi. Este reino está compuesto por organismos eucaryotes multicelulares y se alimentan a través de la absorción. La mayoría de ellos son descomponedores, ya que secretan enzimas digestivas. En este reino se encuentran todos los hongos y todas las setas. Número 4. Reino vegetal. En este reino comprende a los organismos eucaryotes multicelulares, sobre todo a los que realizan la fotosíntesis. Recordando un poco de la fotosíntesis, este mecanismo lo usan las plantas para producir sus propios alimentos, mediante la captación de dióxido de carbono y agua. Las plantas no tienen un esqueleto sólido, por lo que cada una de sus células poseen una pared que las mantiene muy firmes. Además tienen órganos sexuales que también son multicelulares y forman embriones durante sus ciclos de vida. Los organismos que podemos encontrar en este reino son los musgos, los helechos y las plantas con flores. Y número 5. El reino animal. Este reino está compuesto por organismos eucaryotes multicelulares y se alimentan a través de la ingesta, tomando comida y digeriendola en el sistema digestivo. Ninguno de los organismos de este reino tienen pared celular, como ocurre con las plantas. La característica principal de los animales es que poseen la capacidad para moverse de un lugar a otro, de forma más o menos voluntaria, y todos los animales del planeta pertenecen a este grupo, desde las esponjas marinas hasta los perros o los humanos. Un dato muy importante que tienes que conocer es que en el año de 1985, Lynn Margulis, además de que hizo algunas modificaciones, nombró a los cinco reinos de la siguiente manera. Monera, prototista, hongos, plantas y animales. Y en el nuevo reino prototista, incluía a los organismos protistas. Así es que no te sorprenda que a estos cinco reinos, se les llame también los cinco reinos de Margulis. Ahora te pregunto nuevamente, ¿en qué reino colocarías a los virus? ¿Por qué no me lo escribes en la parte de abajo? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueños son los grandes, porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!